¿Cómo les va? Un placer, un gusto estar en contacto con ustedes. Igualmente. Alejandro, entendemos que estas últimas cuatro muertes y este mensaje de puede morir cualquier asesinado por nosotros es la represalia contra Pujaro por una nueva serie de medidas en las cárceles. Te preguntamos si esto es correcto, si está totalmente determinado que esto es lo que está pasando y exactamente qué cambió el gobernador adentro del sistema penitenciario. Bueno, a ver, las opiniones están muy divididas al respecto. Aquellos que están cercanos al gobierno provincial y al gobierno municipal hablan del avance que tuvo Pujaro con secuestros de celulares, con requisas más profundas, con algún tipo de medida de seguridad más dura. Un ejemplo, antes tenían la libertad de visita de cualquier persona que quisiera ir a la cárcel y visitar a un preso de alta peligrosidad. Por eso tienen que ser un vínculo muy estrecho el que puede ingresar y no cara a cara, sino a través de, bueno, un vidrio que lo separa, un acrílico que lo separa. Es un ejemplo chiquitito de algunas de las condiciones que fue cambiando Pujaro, que inclusive presentó algunas fotos del gobierno provincial al estilo muquere de una profundización en las formas y quizá mayor dureza. Esto, en cuanto a dos versiones, se le están quitando algunos negocios que el narcotráfico tenía. Por eso, en la desesperación, en el enojo, en la bronca, sucede lo que sucede. Del otro lado, los que piensan distinto al gobierno provincial es una reprimenda, es una venganza en la unión de distintas bandas que antes estaban enfrentadas. Bueno, se unen ante el gobierno provincial por esta quita de derechos y estas fotos que se publicaron. Yo diría que las opciones están bastante divididas en ese sentido, pero todas castigando a la sociedad, a la clase de habitante común que no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Eso te iba a decir, Alejandro, justamente, ¿cuál es la sensación que están viviendo los civiles mismos, que no tienen absolutamente nada que ver con estas bandas, que no tienen nada que ver con el narcotráfico y demás? ¿Cómo es el tema de las escuelas? ¿Cómo se están manejando? ¿Qué pasa con la vida cotidiana de cada uno de los rosarinos? Bueno, lógicamente nos ha cambiado en forma notable. A ver, desde hace muchos años que tenemos problemas. Pero primero era el narcomenudeo, después se profundizó con guerras entre bandas, porque si vos escuchabas decías, y la verdad que hay asesinatos desiertos, pero estaban involucrados, tenían antecedentes, o se conocían el ambiente que se peleaban entre bandas por territorios, por negocios, por vueltos, por lo que fue. Pero quedaba entre ellos. Claro, era entre ellos. En esta oportunidad, lo que la sociedad rosarina ve y le preocupa, le asusta, le genera miedo o temor, es que en cualquier momento del día, inclusive en lugares de mucha presencia de la sociedad, de habitantes, se termina asesinando a gente que no tiene nada que ver con esto. No es un rumbo, no es un ajuste de cuentas. Sí, sí, es a cualquiera. La gente que murió cuatro asesinatos en cinco días, es gente que trabaja, que se la rebusca un habitante común. Entonces, ¿esto qué te genera? Dice, che, nos puede tocar a cualquiera. Claro. Alejandro. Y el otro dice, no, pero si vas a tener cuidado, nos está cambiando un poco la vida en cuanto al día a día. Está generando el miedo. Se decía que en algunos de los asesinatos, las balas utilizadas fueron las mismas que utiliza la Policía de Santa Fe, que incluso tienen la inscripción de PSF, Policía de Santa Fe. ¿Esto es así? ¿Es un mensaje mafioso que quieren dar? ¿Es una señal de que están en connivencia, de que robaron esas armas? ¿Qué dilucidan ustedes de ello? Bueno, primero es así. Dos de los asesinatos fueron con el mismo formato y con las mismas balas que pertenecen a la Policía de Santa Fe. Yo creo, mi humilde opinión, es que aquí hay dos focos claros. Connivencia de la Fuerza de Seguridad, que durante mucho tiempo han tenido sí participación en negocios no santos en la provincia de Santa Fe, y quizá nunca se hizo la depuración. No se quiso, no se pudo, no se supo. Y por otro lado, lógicamente, es la monetización del gran negocio de narcotráfico. ¿Qué quiero decir por esto? La plata que maneja el narcotráfico en toda esta región es inmensa. Eso le da un poder enorme, pero enorme. Y esa monetización fomenta que este, entre comillas, negocio no santo, siga proliferando. A ver, los llevo un ejemplo más sencillo, más para la gente. Si se roba cobre y hay alguien que lo compra y lo vende en el mercado, proliferás, incentivás al ladrón a seguir robando cobre. En esto pasa lo mismo. Si no se va a donde se tiene que ir, tema de construcción, venta de autos, cuevas financieras, etc., no lo vas a parar. Y esa lucha, hasta te diría, temiendo equivocarme, pero te diría que es muy desigual el poder económico que tiene el narcotráfico frente al poder que puede tener el Estado, y yo no sé cómo sigue la historia, es más, hay chicos, ustedes saben el alto grado de pobreza que existe, hay chicos, hay jóvenes en muchos barrios de Rosario que saben que por esa vía, el delito del narcotráfico les va a ir mucho mejor que tenemos un trabajo normal común como el que tenemos todos. Entonces ahí tenemos este problema social. A resolver también, claro. No, para empezar, ojalá que estén equivocados en eso. Te iba a preguntar, ¿te entusiasma lo que se ha anunciado a nivel nacional del desembarco de las Fuerzas Armadas, del envío de un proyecto de ley antimafias o antibandas al Congreso, o es más de lo que ya se vivió en los últimos años? Recuerdo un anuncio muy parecido de Aníbal Fernández cuando era ministro también y no creemos que haya cambiado mucho la cosa o capaz estamos equivocados. ¿Te entusiasmo o es más de lo mismo? Por ahora no se genera entusiasmo. Yo diría que el miedo, el temor va superando cualquier tipo de expectativa y eso es malo. Cuando la sociedad tiene una expectativa negativa o no cree en un anuncio o dice vamos a esperar a ver qué pasa, es peligroso porque esto nos va cambiando la vida, pero nos impacta en lo humano, por la gente que muere y su familia, nos impacta en lo social y nos impacta en lo económico. Claro, repercute en todas las áreas. En todas las áreas. Los taxis trabajaron, bueno, no trabajaron y no van a trabajar a la madrugada, las estaciones de servicio tampoco, no hubo taxis ayer. Los colectivos vuelven mañana después que termina el cepelio de Marcos, que es el conductor que murió. También. La policía, fíjense en este dato, el gobierno provincial está reclutando policías jubilados para que vengan a cumplir funciones de seguridad, de vigilancia, en escuelas, en todo organismo público. Me parece que, a ver, está todo un poco dado vuelta y Rosario, desde eventos que hay que hacer, desde inversiones que van a llegar o no van a llegar ahora mirando de reojo lo que pasa, hasta situaciones de cuántos salen un metro cuadrado en Rosario en esta situación. Digo, impacto en todo. En todo. Y va a querer vivir en Rosario. Un efecto dominó totalmente. Alejandro, ¿no ha habido amenazas también de una bomba en la terminal? Digo, esto también altera, ¿no? Esto es lo que decíamos, donde hay lugares donde obviamente muchísima gente van por una cuestión lógica, que utilizan el servicio de transporte y demás. Digo, también esto, y también contra el gobernador propio, contra Maximiliano Pujaro, ¿no? ¿Ahora, en estas últimas horas? Mirá, en estas últimas horas, no, pero es muy frecuente. Sí, fue así, se determinó que fue una falsa alarma, porque acá también tenemos que dividir, a ver, hay notas que se fueron dejando donde sucedieron los asesinatos, sí, hay banderas que se colgaron en el puente amenazando al gobernador y al ministro de Seguridad, también. Hay un montón de cosas que pueden ser reales, y hay otras que aparecen, a ver, por aquellos que son paracaidistas de la oportunidad. Claro, lo de la terminal fue un llamado al tuntún, lo que le pasó al colega Nelson Castro, ahora en un allanamiento, se detuvo una persona, que aparentemente no está ligado al narcotráfico, e hizo una amenaza, digo, ahora se termina mezclando absolutamente todo, entonces, se embarra. A ver, la cancha está embarrada, chicos, todas las camisetas son iguales, no sabemos quién es quién, hay denuncias graves, hay amenazas graves, y hay vivos que tratan de divertirse, lamentablemente. Lamentablemente. Alejandro, te tenemos que cerrar, por sí o por no, solamente, porque no quiero quedarme sin hacerte esta pregunta, se equivocó Puyaro, en tu opinión obvio, se equivocó Puyaro en publicar la foto a lo Bukele, como dice la oposición, que dicen esto es una represalia a esa muestra, pero por sí o por no, porque no tenemos lamentablemente tiempo. Abrió una puerta, y no sé si estaba preparada la provincia, para enfrentar esa puerta, a un mundo desconocido, creo que hay que modificar cosas, y utilizar el sistema Bukele, pero dentro de un organigrama integral. Bien. Alejandro, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, la predisposición, y toda la información, estaremos en contacto. Gracias por la preocupación, que sigan bien. Hasta luego.